Hola, mi nombre es Gabriel de Gabac Technologies. En este video te voy a explicar cómo hacer para poder actualizar una computadora todo en uno o lo que sería all in one. Si has visto otro de mis videos en los que explico cómo hacer este tipo de actualizaciones en las HP, estas computadoras es algo similar. Si vos querés saber cómo se hace en la parte práctica, directamente podés adelantar el video e ir a la práctica. Y si no, ahora te voy a comentar algunas de las cosas que me parecieron al ver este tipo de computadoras para que tengas en cuenta si tenés que comprar una. Seguramente si estás viendo este video es porque ya es muy tarde y tenés una, pero te voy a mostrar algunas cosas que tenés que tener en cuenta para la próxima compra. Te voy a dibujar acá la parte de atrás de la computadora y te vas a encontrar con una sorpresa. Por ejemplo, lo que me he encontrado con esta computadora, que los puertos USB y todos se conectan acá, de este lado, de la parte de abajo, en vez de estar en este costado. Entonces acá normalmente uno conecta los USB, la corriente y todo ese tipo de cosas. En esta computadora tiene la parte de abajo, que es algo bastante raro y bastante incómodo, porque vos tenés que pensar que vas a tener que levantar el CPU y darlo vuelta para poder enchufar las cosas. Es algo de locos. Otra cosa que me he encontrado es que esta computadora tiene Windows 8, que obviamente en el 2014 todas las computadoras vienen con Windows 8, y el problema es que es extremadamente lenta. Cuando fui a la casa del cliente me dijo, mira, ya compré la computadora, necesito que me vengas a cargar los programas usuales. Dije, bueno, no hay problema. Voy, prendimos la computadora, un minuto, dos minutos, tres, cinco minutos, si la computadora todavía no arrancó y el tipo me dice, bueno, mira, hagamos algo. Entonces lo que yo le propuse fue lo siguiente, ponerle un disco rígido de estado sólido, para que la máquina botee mucho más rápido, y ponerle Windows 7. Entonces me dijo, bueno, yo con el Windows 7 lo conozco, no voy a tener problema. El Windows 8 no lo conoce y no quería luchar. Así que esta fue una alternativa buena. Lo que yo me encontré con este tipo de computadoras, como es nacional, acá armado en Argentina, es una gran desilusión, porque parece que esta gente lo que hizo fue armar la computadora, lo puso en una caja de plástico, puso los componentes adentro genéricos que se encontró, y chao, y arreglate, que el usuario final luche con la computadora. El problema que vas a tener con este tipo de cosas, es que son elementos que son genéricos. Cuando vos vayas a buscar un repuesto de acá en un año, dos años, seguramente no lo encuentres, por más que dicen que son nacionales, todos los productos son importados, así que acá no vas a encontrar nada. Y después, el tipo de motherboard que tiene adentro, si bien uno podría llegar a adaptar algo parecido para hacer la reparación, me parece que yo no he visto ningún tipo de motherboard de este estilo, que tenga el puerto que te vas a encontrar acá a esta altura, más o menos, de corriente para poder alimentarlo. Uno podría adaptarle algo, pero yo prefiero las cosas que son estándar y que son masivas a nivel mundial. Porque comprar algo que únicamente fabrican acá para una poca cantidad de personas, no lo veo muy viable, sobre todo a la hora de los respuestos. Así que te voy a, sin criticar más a la empresa, lo lamento, pero bueno, espero que la próxima sea diferente. Si vas a la página web, ellos te dicen que los conectores están acá en la parte de atrás, como cualquier All-in-One, pero realmente está acá en la parte de abajo. Y otra cosa rara que me encontré es la lectora de DVD, que tienen una tapa para tapar la lectora de DVD, una cosa rarísima, cosa de locos. Pero bueno, empecemos con el video, con la parte teórica, y después te voy a explicar obviamente la parte práctica, ahora la vas a ver. Vas a encontrarte cuando te saques la tapa, es muy sencillo. Acordate que acá tenés, en la parte superior, tenés la cámara web. O sea, verifica de no arrastrar, no romper nada cuando lo saques de la parte de arriba. Te vas a encontrar el motherboard en el medio, el disco rígido, el CD, las memorias, el micro, la lectora de DVD, que es una lectora genérica de lectora de notebooks. O sea, se la pusieron acá, nada muy complicado. Y después tienen algunos taponcitos de goma. Así que básicamente es eso, sacas los taponcitos de goma, sacas los tornillos. Acá en el medio te vas a encontrar con cuatro tornillos, que si vos lo querés colgar en la pared, es una alternativa. Y lo que tenés que hacer es sacar los tornillos de los costados, y básicamente sacás toda la pantalla hacia adelante, y eso es todo. Así que no hay mucha vuelta con eso, es bastante sencillo de hacer. Parece como si fuese una iMac. Así que empecemos con la parte práctica, y espero que disfrutes el video. Bueno, en esta ocasión tenemos una Van Gogh, All in One, como podemos ver ahí. Y lo que nos pidió el cliente en esta ocasión es cambiarle el disco rígido, y ponerle un disco rígido de estado sólido, sacarle el Windows 8, y ponerle un Windows 7. Esta máquina es nueva, prácticamente no tiene uso, así que apenas la trajo del negocio, me la dio para hacerle ese tipo de cambios. Para eso, la vamos a girar, y vamos a sacarle los taponcitos estos de goma, para poder retirar la tapa de atrás. Para eso, la podemos sacar con la mano. Si cuesta un poquito, podemos utilizar una espátula. En este caso no tiene nada. A veces utilizan este lugar para poder colgarlo de la pared si quisieran. Bueno, después vamos a sacarle los tornillos. Bueno, como podemos ver acá, tenemos una faja de garantía que la vamos a romper. Obviamente tenés que tener en cuenta que si uno rompe esto, te quedás sin la garantía oficial, así que siempre hay que preguntarle al cliente a ver si desea hacerlo o no. Y después sacamos el otro tornillo que vemos acá. Ahí, como podemos ver, tenemos el tornillo. Ahí lo sacamos. Después, en la parte de costado, donde está la lectora, tenemos dos tornillos más que vamos a tener que removerlos. Bueno, una vez que ya sacamos los tornillos de costado y de atrás, lo que tenemos que hacer es, con una pequeña palanca, ir haciendo fuerza, ir llevando el plástico hacia adelante, siempre con mucho cuidado de no dañar el circuito que tenemos acá de la webcam, webcam, que está hacia adelante, así que lo sacamos hacia adelante y ahí sale completamente. Ahí está, lo ponemos en un costado, y ahora apoyamos la pantalla en la mesa. Te voy a mostrar cómo es. Esta es la parte de adentro, como podemos ver, tenemos el pie, tenemos la parte de atrás. Así que, recapitulando, tenemos que sacar los tornillos de acá de los costados, y después, estos dos de acá del costado, y de esa manera sale completa. Ahora vamos a hacer una toma más de cerca. Y como podemos ver, tenemos acá algunas piezas que te voy a ir nombrando. Acá tenemos la memoria, en este caso tenemos un DIM de 4 GB de DR3 de 1600 MHz. Después tenemos acá el disco rígido, la lectora de DVD, en el caso que se desgaste el láser o se rompa, de esta manera vos la cambiás, sacás el tornillo, desenchufás acá, y pones una lectora nueva. Esta lectora es como una lectora de notebook, así que no debería ser muy difícil conseguir una igual a esta. Después el disco rígido, es un disco rígido de notebook tradicional, al igual que la memoria. Y después acá tenemos el motherboard, que en el caso de que se llegue a dañar, sería bastante sencillo poder conseguir un motherboard que entre acá. Para sacar el disco rígido, en este caso, vamos a sacar los tornillos que están de costado, o si no, podrían sacar estos tornillos. Pero en este caso, vamos a tener que sacar los tornillos que están abajo, porque si no, va a ser un poco complicado poner el destornillador en este costado. Este sí podría ser, pero este sería un poco riesgoso, por ahí podríamos estar dañando el motherboard. Así que vamos a remover los tornillos de acá. Lo dejamos ahí al costado. Ahora sacamos el disco rígido, y ahora sí, no tendríamos problema de sacar los tornillos que vemos acá, en este costado, y en el otro. Y ahora sí, no tendríamos que dejar el otro. Así que vamos a evaluar. ¡No! Bueno, en este caso vamos a ponerle este disco rígido de estado sólido, Kingston, que andan muy bien Es bastante sencillo de hacer, lo único que tenemos que hacer es poner las mismas piezas como estaban antes Entonces acá tenemos el adaptador Lo que habría que hacer antes de continuar sería verificar que estos tornillos entren Porque a veces ocurre que el tornillo por ahí no es de la misma medida y por eso no va a entrar Bueno, en este caso estoy haciendo la prueba y sí, el tornillo funciona perfectamente Así que podemos utilizarlo para el nuevo disco rígido Listo, ahora lo podemos desenchufar Como podemos ver acá, lo conectamos igual que el otro Siempre con mucha delicadeza, para que no se rompa el conector Y lo colocamos donde estaba antes Bueno, listo Ya quedó colocado, bien firme Si querés, podés agarrarlo acá, mover Pero no debería afectar en nada Como te dije anteriormente, si querés actualizar la memoria, tenés un banco disponible Podrías enchufar acá la siguiente memoria Y de esa manera podrías tener un sistema un poco más rápido Así que básicamente eso es todo Ahora vamos a proceder a ponerle la tapa Y ya debería funcionar Después, si vos querés ver otra cosa Cómo clonar el disco rígido O lo que necesites Tengo otro video que explico eso En este caso no vamos a clonar el disco rígido Porque ya el cliente no quiere el Windows 8 Que viene acá Si no quiere un Windows 7 Y aparte necesita Aparte es necesario instalar todo el sistema operativo de cero Si querés saber cómo se instala el Windows 7 No sabes cómo Tengo otro video que explico exactamente eso Y si querés clonarlo También tengo un video que explico cómo clonar un disco rígido Bueno Ahora una vez que pusimos la tapa como la ves Agarramos la computadora Y la apoyamos suavemente Verificando que coincidan los botones que vemos acá La ponemos en forma vertical Hacemos que calce todo perfectamente Una vez que logramos eso La ponemos otra vez En el escritorio Y empezamos a poner los tornillos todo a los costados Agarrate que tenemos los tornillos estos Que son los tornillos más gruesos o más grandes Que son los que van al costado Y después los más finitos Son los que van en la parte de abajo Ahora te los muestro cuando termine de colocar estos Después teníamos estos dos tornillos que son los más chiquitos de todos Que van justo en esta parte Acá donde está la cinta Y acá donde está libre Después levantamos la cinta y ponemos los tornillos Después acá en el costado tenemos Los tornillos estos Y listo Ahí ya quedó armada Como podemos ver Listo para poder Empezar el trabajo De clonar el disco rígido E instalar todo nuevamente Si ese fuese el caso O si no instalar el Windows de cero Después la última parte La más fácil de todas Es colocar estos taponcitos de goma Y listo Los ponemos en los lugares donde corresponde